Saludos, estamos en el mes de marzo y se recuerdan varios hechos. Uno de varios, desde luego domina el escenario Benito Juárez, pero también está en el petrolero el dieciocho de marzo. Y también en marzo ocurrió oficialmente la iniciación de Lázaro Cárdenas. Lo que estamos viendo aquí en la imagen es una reproducción de la copia del acta de iniciación de general Lázaro Cárdenas de marzo también, marzo 29 de 1924. Vamos a verlo, si me permite, para orientarnos. La columna extrema izquierda es algo así como el membrete y los datos básicos de la documentación del acta. Y luego en una siguiente columna vemos ya la primera parte del texto. Y enseguida vamos a ver, si me siguen, el profano, aquí lo vamos a ver, es la parte central, casi central en la parte inferior, el profano Lázaro Cárdenas. Aquí está el profano Lázaro Cárdenas. Y lo reproduce la gran, una gran logia. Y esto lo comento en mi libro en la página 525, si no recuerdo mal, 525, aquí está reproducido el acta de este, en este libro, la mazonería, la presidencia de México, único en el país, dedicado a documentar la pertenencia de los presidentes a la mazonería. Aquí está el acta, en la página 525. La comento también en algunos otros lugares del libro, por ejemplo, la menciono en el trabajo que hace el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorza, ¿no? Esto lo menciono en la página 392 y 393, también de este libro, de mi libro, la mazonería en la presidencia de México. Y la manera en que el presidente Lázaro Cárdenas es referido por su hijo, Cuauhtémoc, en en el libro del ingeniero Cuauhtémoc titulado Cárdenas por Cárdenas, que dio el debate página, no, no, no tengo la página, pero corrigo, el año 2016. No la página porque lo tengo electrónico. Entonces, en medios electrónicos, a veces la página no se puede localizar, el número de página, porque es, digamos, un documento continuo, ¿no? Que depende también hasta del tamaño o tipo de letra. Pero dice aquí, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que su padre, a quien refiere como Cárdenas a secas, fue iniciado en la mazonería el veintinueve de marzo de mil novecientos veinticuatro, efectivamente, dice, las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, y reproduce un paracito, unos renglones, el acta de iniciación de su papá. Dice, el balotaje para aceptar o no a Lázaro Cárdenas profano, resultó con diez bolas blancas. Dice, diez bolas blancas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, acerca de la iniciación de su padre. Y luego, el ingeniero Cárdenas cita cómo su padre, el general Lázaro Cárdenas, hizo la siguiente anotación manuscrita en el en el documento del cual está tomando la referencia del propio ingeniero. Dice, en Villa Cuauhtémoc, Veracruz, el año de mil novecientos veinticinco, con la participación del general Guillermo Nelson, general Pedro Rodríguez Triana, general Antolín Piña Soria, y coronel, teniente coronel Cházaro Pérez, y otras personas del credo revolucionario, propusimos que las logias de la Huasteca actuaran con un sentido más real, y bajo una plataforma de principios sociales, y con ello logramos incorporar la masa amazónica de la Huasteca y parte de Tamaulipas al credo de la Revolución Mexicana. Fíjense lo que dice, sin usar los rituales de las antiguas logias propias de otras épocas. Eso dice este, esta cita que hace el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas respecto de su padre general. Lo voy a repetir porque es muy importante. Que el general Lázaro Cárdenas lo que usaba era ritos, digamos que propios. No, no usaba él los rituales de las antiguas logias propias de otras épocas. Por eso, el general Lázaro Cárdenas ha estado a borde de ser declarado irregular por los que andan disparando irregularidades a la menor provocación. Bueno, pues, el general Lázaro Cárdenas tendría que ser un irregular, entre comillas, porque él mismo expresa y afirma, y aparte consta en la historia de México en la masonería, que no usaba los rituales tradicionales ortodoxos, digamos, el rito escocés, el rito yotino, o el mexicano, sino que él le daba una particularidad local, él decía que incluso patriótica, a la masonería que él practicaba. Y eso dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas citando a su propio padre en un trabajo que publicó el ingeniero Cárdenas en dos mil dieciséis. Está citado en mi libro en la página trescientos noventa y dos aquí pueden ver la historia. Y en cuanto a el acta en sí, ya estaba mostrando otra vez, regreso aquí a la pantalla que estoy mostrando, que estoy mostrando aquí en la página central, parte inferior, como se menciona la profana Lázaro Cárdenas, hay un libro de historia de la masonería en Colima, que dice que recibió el general Cárdenas de noventa bolas blancas a favor y cero negras. Pero ese dato no se sostiene cuando revisamos esta acta y vemos que tuvo solamente diez bolas blancas y cero negras. Es decir, no fue noventa a cero, sino diez a cero. Y esto lo veo revisando esta acta de iniciación de Lázaro Cárdenas y en la reproducción que hago en mi libro de lo que afirma el ingeniero Cuauhtémoc. Son dos fuentes entonces, la propia revisión del acta y lo que dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de que su papá ganó la iniciación por diez a cero, no noventa a cero, como dice un libro llamado Historia de la Masturidad en Colima, que ha sido publicado con esta información errónea en ese sentido y en ese punto. Es tradicional en los ritos el balotaje, el examen del candidato que va a ingresar y a veces algunos ritos piden que no haya ninguna bola negra. Algunos otros piden que la mayoría sean blancas, aunque haya negras. Entonces son dos criterios distintos. En este caso, la votación fue diez a cero y no noventa a cero, ya dije las fuentes. ¿Y en quiénes estuvieron en la iniciación? Estuvieron, estuvo presidiendo el el primer vigilante Ramón Quintero, el segundo vigilante fue Félix de la Garza, el secretario se apellido Manzano, y el orador fue Cota, seguramente Jesús o Cota. El experto fue Miguel Padilla, el guardatemplo interior está ilegible, no lo logré entender. Y G. Castro o Miguel G. Castro, el primer diácono Alfonso Mercado, y dice el acta, que fue a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de marzo de mil novecientos veinticuatro. Y luego hubo representantes de logias en la ceremonia, por ejemplo, de Pitágoras catorce y de oriente, del oriente de Guadalajara, Pitágoras catorce. Y también hubo otra, la estoy buscando aquí, no la ubico, Pitágoras catorce del oriente de Guadalajara, felicitan al hermano, al nuevo hermano, Lázaro Cárdenas. Creo que recordaba mal y fueron dos personas a nombre de esa logia, Pitágoras catorce, que estuvo presente en la ceremonia del general Cárdenas. Y esto lo estoy reproduciendo en mi libro, La Masonería y la Presidencia de México, con el testimonio también del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y esto se derivó a partir de que, en su momento, el ingeniero Cárdenas fue derrotado en diciembre de mil novecientos militares por unos militares, entre otros, por Rafael Buelna. Aquí tiene una biografía suya, y aquí narra el hecho de cómo fue derrotado a Lázaro Cárdenas y quienes lo derrotaron, Buelna y otros, lo, le perdonaron la vida y le permitieron que se fuera a curar sus heridas a Guadalajara, creyendo que era mazón, cuando Lázaro Cárdenas preguntó por qué es que no lo habían fusilado en diciembre del veintitrés. Le explicaron que es que entonces no era mazón Lázaro Cárdenas, y él dijo, no, yo no soy mazón. Y por eso salvó la vida, por un error de interpretación. Y entonces narran testigos de la época, que por esa razón Cárdenas, ya convaleciente en Guadalajara, decidió ingresar a la mazonería, y lo hizo en marzo de mil novecientos veinticuatro. Vean esta historia en mi libro, la mazonería y la presidencia de México, único dedicado a documentar la pertenencia, sí o no, con documentos cuando hay, que sí existen, hay que gustarlo, la pertenencia de los presidentes mexicanos a la mazonería. En este caso Lázaro Cárdenas, ingresado en marzo de mil novecientos veinticuatro. Muchas gracias, y hasta la próxima.